¿Hasta cuándo va el tiempo finalmente para que los clubes de primera A adapten sus estadios y todos tengan el almamón? Pueden estar sentados sus cintas de quienes concurran a la primera A. Bueno, prácticamente sobre el tema de la juntanza de los estadios, que es una disposición de FIFA, pero ustedes tienen que entender que las disposiciones de estos más fijos son para todas las actividades internacionales, no para las locales. Dentro de los locales las tienen que tomar las autoridades que corresponden. Rosario pertenece a la Secretaría de Seguridad de la Nación, no al COPRUSEDE, que es el de la provincia de Buenos Aires. En su oportunidad, en la época de Catrilli, había dado plazos distintos para poder ir haciendo las cosas de poco. Algunas instituciones lo fueron haciendo, otras por distintas circunstancias, y fundamentalmente las económicas, fueron pidiendo plazos, pidiendo plazos, hasta que llegó un momento donde se vencía ese plazo y yo manifesté en el Comité Ejecutivo de AFA que particularmente yo no podía pedir más plazo a nivel de AFA, porque a nivel de AFA pedir plazo es pedirlo en todo el país, y yo no puedo disponer en sectores donde prácticamente hay una autonomía. Entonces, ¿qué sucede? Los clubes de capital federal se juntaron y fueron a hablar con el doctor Paradino, que es lo que estaba ahí del Secretario de Seguridad, para pedirle un nuevo plazo y fue otorgado, que le digo la verdad que no sé hasta qué fecha puede haberse lo dado. Yo, en base a su intento, cuando llegue el martes, me voy a poner al tanto de todo esto. Ahora, lógicamente, para poder pretender en un momento dado internacionalmente estar en condiciones, la FIFA dijo que todo el mundo tiene que estar sentado, pero lógicamente en nuestro país, la mayoría de las instituciones, se le reduce a un número muy importante la cantidad de pescadores, porque un estadio, por ejemplo, en el caso de River, que River es el que está militando internacionalmente, inclusive con un pedacito que hay que no tiene, las plateas, que a veces lo usan los equipos militantes de poca convocatoria, el tema fundamental es que las dos plateas que nosotros vendíamos, 14.000 y 14.000, las populares, vendemos 7 en cada una, y se nota la diferencia, se nota, y hay que entenderlo y hay que hacerlo de a poquito, porque las dificultades después vienen con que los visitantes no pueden estar en la cantidad que podían estar antes. Entonces, esas cosas se fueron dando, y es el problema que tiene hoy, por la cantidad de socios y la cantidad de populares. En el caso de Central, hablando con el presidente, es un esfuerzo muy grande que está haciendo, en el sentido de llevar a una colocación total que lleva a 29.000 personas sentadas, y luego con la idea que se tiene, hacer una bandeja más, y eso entonces llegaría a los 35, 40, que sería la cantidad ideal, pero tienen que tener la paciencia necesaria de saber esperar, porque los recursos y las situaciones se van haciendo de a poco. Esto es como en una casa, o empezamos en una pieza, dos piezas, después van llegando, es igual, pero momentáneamente, internamente, si se puede hacerlo, lo ideal es hacerlo. Ahora, una exigencia, en el sentido general e internacional, ya no hay. No jugar sin listo, tenés que jugar en la cancha, que te marca la firma o la confederación. El que interviene en la confederación, bueno, ya no es tan rígido el tema de los sentados, pero el tema de la eliminatoria, sí, ese es el problema que tenemos. Si ahora nosotros en el 2011, como pensamos, vamos a hacer la Copa América, posiblemente con la venida de Japón también, posiblemente, bueno, vas a tener que tener la cancha, que elijas, la sede que elijas, en las condiciones que te marcan los reglamentos, si no, no podemos tener el permiso necesario para poder hacerlo. Un balance, un balance, presidente, de esta inquietud, un balance, presidente, de esta inquietud de Rosario Central, de hacer este curso de capacitación, y bueno, ¿qué fue lo que pensó cuando lo citaron para que usted esté cerrando este curso? El curso de que cierra hoy. Exacto. Yo creo que es un tema que viene haciéndose en muchos lugares, que es un tema muy importante, muy beneficioso para el futuro, porque la vida va cambiando. Las posibilidades de aquellos que puedan ir a los clubes, como íbamos en nuestra época, donde las exigencias de la familia eran distintas, queda que no hay muchos que puedan ir a los clubes y poder actuar de la mejor manera. Ahora, el caso de la preparación y los seminarios que se efectúan, como dirigentes deportivos, va a terminar en su momento con cierta dirigencia deportiva remunerada, porque lógicamente todos los tiempos cambian y es un trabajo específico y especial. Entonces hay que estar preparado para el futuro y es fundamental tener conocimiento. Lo único que el tema del fútbol específicamente en la teoría se hace relativamente fácil, en la práctica se hace difícil, porque es un tema del fútbol que tiene algunos algunas pequeñas cosas como la pasión, la economía, el deporte, que según en qué punto lo colocas, te puede ser factible de éxito o no. normalmente y lamentablemente y lamentablemente en nuestro país el fútbol en el primer lugar es la pasión, después viene lo demás y lamentablemente esa pasión no es una pasión ordenada, como te puedo decir, ordenada, razonada, es una pasión que lleva a veces en ciertos momentos a cometer errores que pueden producir cualquier cosa. Por eso hay que tener la mesura necesaria de tener un poquitito de paz y un poquitito de paciencia para poder llevar las cosas adelante. Presidente, aquí a su derecha, hace pocos días atrás se cumplió un año de esta comisión directiva nueva del Rosario Central que cabeza el doctor Usa Pizarra. ¿Cómo está hoy Central en la Asociación del Fútbol Argentino? Bueno, yo tengo que ser justo a nivel de Asociación del Fútbol Argentino en toda su historia no se olviden ustedes que los dos clubes de los salinos son los primeros que están afiliados directamente al fútbol. Llevan muchísimos años y quien sabe que nosotros Santizarra y yo hemos tenido actuación. La vida te va llevando a alternativas, curvas donde subir, bajar, subir, bajar. Pero afortunadamente en este momento Rosario Central está en un camino con una luz clara de dónde tiene que llegar, de cómo tiene que hacer y tiene posibilidades concretas porque se lo dije también al doctor Sanzaga con mucho orgullo que manejar lo que está manejando él en este momento no es tan fácil. Central es uno de los clubes de mayor patrimonio que tiene el fútbol argentino en la parte económica, en la parte de estructura y no digamos de la pasión derechada, la cantidad de adherentes que tiene Central. Central es uno de los clubes más importantes del fútbol argentino en este sentido y ya está en camino como subiendo el tobogán, no bajando el tobogán. Yo prácticamente me encuentro con mucha tranquilidad tocando los temas de los agresos de Tarrán y no tengo ningún problema de ninguna naturaleza. Aprovechando su presencia quería, aquí a su derecha, Aprovechando su presencia a su derecha.